Yo creo que es una desinformación, lo que pasa es que hubo una publicación del día lunes, el 12 de agosto, hubo una publicación en el periódico oficial y donde en esa publicación se hizo una precisión al artículo 3º, fracción 39 de la ley de movilidad y donde pues simple y sencillamente esclarecía el uso de dispositivos pero nadie ha mencionado el hecho de una implementación de fotomulta civil que generó ruidos hay algunos grupos, que como es posible, pues yo creo que en lugar de estarse preguntando como es posible pues mejor hay que hacer un examen de autoconciencia y poder autogobernarnos mejor o sea independientemente en lugar de estar pensando que si la autoridad va a implementar o no las fotomultas pues que mejor todas y todos quienes vivimos en Aguascalientes pues tratemos de hacer conciencia de que cuando tenemos un vehículo pues es una gran responsabilidad, que no es cualquier cosa y finalmente la mayor parte de los accidentes pues se deben al hecho de no respetar los límites de velocidad o transitar a exceso de velocidad, pero no hay tal cosa no hay tal cosa, la verdad es que yo hasta me preguntaba, caray, pues quién lo propuso sí, quién lo propuso, hasta que ya dándome, no digo, sí está bien por parte del Congreso hasta que observé que fue debido a la modificación que se hizo y que fue publicada el día de antier sí, de la ley de movilidad, que fue su artículo tercero, fracción este trigésimo novena sí, fracción 39 y donde justamente pues únicamente se precisaba el uso de estos dispositivos más bien se esclarecía para que, pues para tener normas actuales pero nadie ha propuesto tal cosa, pero reitero, en lugar de que estemos preocupados si se va a implementar la fotomulta, pues mejor preocupémonos que cuando conducimos un vehículo nadie estamos exentos de poder generar algún accidente y pues que mejor tomemos conciencia a qué velocidad conducimos yo creo que la actualización de los marcos normativos siempre van a ser importantes para nosotros y bueno, sabemos que el tema de las asociaciones llegaron sobre todo para poderles dar un mayor margen a los gobiernos ante la falta de recursos y poderse allegar de buenos proyectos y bueno, pues nosotros sabemos que y tenemos desde luego la certeza y la esperanza que con la doctora Claudia Sheinbaum, pues se visualiza un futuro distinto que tiene una visión de futuro y que sabe que las energías limpias es lo mejor que le puede pasar a nuestro país entonces, pues nosotros desde luego que siempre estaremos a favor del uso de las energías renovables y bueno, y es justamente en este tipo de instrumentos donde no solamente los estados, los municipios pues puedan tener un mejor uso, aprovechar este recurso y sobre todo que les ayude de alguna manera pues para tener unas finanzas más sanas